A mi en este mundo hay muy pocas cosas que realmente me enojen Una de ellas por ejemplo es el cochino juego Summoner War y por supuesto sus procs Pero sabes Federico hay algo que me enoja todavía mucho más Cuando yo veo este tipo de videos en Facebook o en Instagram puestoquetistos yo no lo uso Yo siempre reporto estas porquerías Si tu me dices que este tipo de contenido es algo normal Bueno obviamente va a estar censurado si no el cochino YouTube me va a joder Si te das cuenta aquí estoy yo comentando una imagen Que es lo que puse como imagen pues si era yo reportando ese video En este caso pues si bajo la temática de desnudos Y sabes que es lo estúpido de esta red social Esta es la respuesta que me dieron No eliminamos el video Analizamos el contenido y comprobamos que no inflige nuestras normas comunitarias Oye maldito Mar Zuckerberga No te das cuenta que en ese video la chica poco más enseña el Amazonas Ah pero cuando le dices a alguien tonto en Facebook El hijo de pú ese de Mar Zuckerberga te banea 30 días por lo menos Bienvenidos al mundo de los que estamos al revés Bueno si pues no se no que estará pensando el sistema de Facebook Como lo harán o quizás lo hacen manualmente Para mi que todos los que revisan esos reportes son puros hombres Y por supuesto si ven a una chica enseñarle el culo Con una mano me responden que no y con la otra mano sepa Pero bueno esa fue la intro del video solamente quería compartirlo Estaré entonces aquí haciendo un video acerca de que tan bueno es este ranking O no se rango como quieras llamarle llamado Punisher O creo que en español se llama castigador Castigador si verdad porque el Conqueror es conquistador Así que empecemos una vez Bueno no estás para saberlo ni yo para contarlo Pero la semana pasada bueno en este momento grabo el día a ver que día es Jueves Me refiero por supuesto al día domingo ya que ese día siempre es la Rush Hour Haciendo mi Rush Hour pues si me faltó creo que solamente una batalla o un punto para quedar G1 No te voy a mentir en cierta forma está algo más difícil Puesto que antes yo quedaba fácilmente G1 por supuesto G2 inclusive El asunto es siendo que estos de Contuas pues han modificado los rangos debido a que dijeron que entre los C3 y los G1 había un montón de bueno personas y por supuesto se conoce como cuello de botella ¿A qué se refieren con eso? Pues si se refieren a personas que estaban en ese limbo entre C3 y G1 pero a veces más parecían G1 o por supuesto más parecían C3 Entonces si estoy de acuerdo en que hayan hecho un nuevo rango para que más personas entren en ese vacío en ese espacio que era pues el cuello de botella Por ejemplo yo en este momento estoy C3 y solamente para que lo entiendas Si es que tú recién quieres hacer la Rush Hour puesto que me parece que debido a estos cambios más personas están haciendo la Rush Y eso independientemente hablando del tema del Punisher o no puesto que ahora los premios son un poquito más interesantes Bueno te iba a decir por ejemplo si te das cuenta acá yo quedé la semana pasada Punisher 3 Y como te das cuenta aquí en mi rango anterior quedé Punisher 3 este fue el puntaje este fue el ranking ¿Qué significa esto? Que me quedé a 83 puntos de hacer G1 puesto que si el G1 es de 300 para abajo Aún sigo pensando como demonios hace años quedé G3 y ranking 26 Pero bueno te decía que siempre debes fijarte tú si quieres hacer la Rush Hour jamás te fijes en esta cosa de acá sino en las copas Ah me antojé Bueno obviamente a ese tipo de copas no sino estas copas Che boludo ¿Cuántas copas tienes vos? Pues si esta cosa es la que debes fijarte más que nada Y como entiendes esa cosa tienes que verlo aquí Clasificación vas a la recompensa semanal y aquí te vas a fijar en esta cosa de aquí una vez más y no en estos puntos Pues si si vemos esta parte de acá yo la semana pasada quedé P3 Menos mal que no me quedé en P2 Pero bueno fijándonos en esta cosa de acá los puntos que se requieren son 1500 Pero te repito no te fijes mucho en esa cosa sino simplemente en las copas ya que tienes que estar de 500 para abajo Y obviamente como te dije hace rato pues las recompensas ahora se ven algo más atractivas Yo por lo general antes de este cambio no hacía tanto la Rush Hour pero a veces cuando la hacía Humildemente quedaba siempre G1 y a veces te voy a decir que quedaba G2 con suerte Pero creo que esa vez cuando tú eras guardián aquí en cristales no estoy seguro si te daban 400 o 300 Pero lo importante en sí es esta cosa de aquí puesto que antes esto no estaba Si no me equivoco te daban aún 12 estrellas de luz oscuridad Bueno creo que eran 3 estrellas puesto que el legendario conseguía un 4 estrellas de luz oscuridad Entonces siendo que la semana pasada yo quedé P3 pues aquí tenemos mi recompensa Sería 40 piezas casi casi un pergamino L&D Y esto de acá es en cierta forma lo que más me ah excita puesto que son 450 cristales es bastante ah Ahora pues no sé si es que el domingo que viene otra vez voy a intentar hacer la Rush Hour Puesto que a esa hora ya como que me da pereza me da sueño Si quedas guardián pues si mínimo tienes por semana un pergamino L&D al mes en todo caso serían 4 pergaminos Y por último y no menos importante por mes tendrías 2000 cristales Así que en esta ocasión debo decir que si lo han hecho bien lo único que no han hecho bien Es obviamente los cochinos procs puesto que ya sabes que en defensa siempre se activan mucho más que en ataques Si te das cuenta yo cambié mi defensa ya que pues es bastante aburrida Y como te das cuenta pues si hay gente que me pega pero no es abundante De hecho aquí gané dos veces una acá por ejemplo con la china Pero en la siguiente ocasión si me ganó contra el tanque si le gané Lo importante en cierta forma no es que tanto ganes sino más bien que tu defensa la vean y digan Sabes que ah no esta defensa me voy a demorar O por último puede ser que pierda solamente por cochinos turnos extra Porque me stuneen todo el tiempo que se yo Y es así como el Federico habla rápidamente sobre el Punisher Bueno si yo es más quería hacerte un video un poquito más largo acerca por ejemplo De como hacer defensas de tipo aburrido No me hagas un turno extra gracias Te iba a decir que quería hacer un video acerca de defensas aburridas para la Rush Hour Pero eso depende mucho de los monstruos que tengas Ya que pues obviamente yo te puedo decir sabes que usa la mía No usa la defensa de Vanessa, Camila, Windy y el tipo este no perdón la tipa esta de Nora Pero obviamente hay muchos tipos de defensa Yo por ejemplo sigo buscando mi carnal Casi siempre lo normal en defensas de la Rush Hour es llevar a un líder de skill de HP En este caso pues lo mejor sería 44% Y hay otros tipos que si pues obviamente hacen defensas de primer turno Por ejemplo una defensa más o menos de primer turno sería algo así Una vez más hay un montón de variaciones pero el concepto es el mismo En este caso es simplemente primer turno Ahora que es mejor primer turno o segundo turno eso ya es cosa tuya Simplemente es cosa de probar Bueno yo me voy pero por supuesto saludame al Federico que se va a seguir emborrachando Y si no Pues váyanse al carajo yo me voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!